Hola a todos, sean bienvenidos a otro pequeño gameplay de God's Kiss Y bien, continuando la serie de Blue Stage Skills donde la dejamos la vez anterior Continuaremos con la siguiente piloto en la lista Y bueno, pues como pueden ver, hemos tenido algunos cuantos avances fuera de cámara Para empezar, pues tenemos ya más municiones También hemos subido un poco de oro, lo que ha sido gastar gemas en el banco Y también las recompensas diarias que dan por entrar, entre otras cosas Bien, en este caso, como siempre nos acompaña Natalie en la portada Que dice que mientras de aquí espera llevarse bien con todos Y bien, por esta ocasión pues vamos a ver primero los tesoros A ver si tenemos algún tesoro gratis para abrir ¿No? Y vamos a gastar mil trescientos cincuenta gemas en A ver, diez gachapones, a ver que nos toca Ok, nos tocaron puras medallas Vamos a ver Ok, nos tocaron buenos botines En este caso tenemos noventa de Christine Con esto creo que ya la tenemos para reclutar A Evil Jenny también Tenemos veinte medallas de alta, cinco de Valentina, cinco de Apis Y veinte de Mew Entre otras Cerramos Salimos al menú principal Y bien, sin más retraso pues nos vamos a los cuarteles generales Donde como podemos ver seguimos teniendo las mismas cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veintiún pilotos que no hemos reclutado Y bien, en la lista Pues como pueden ver Recordando que se desordenó un poco cuando subimos de nivel Pues tenemos a varios pilotos a los que ya les hemos hecho su pequeño video de Blue Stage Skills En este caso a Jung Serena Lena Emily Ariel Rossi Y Tsubasa Y bien, en este momento pues ahora le toca a la hermosa Sylvia que es la piloto latinoamericana que hay en el juego Vamos a dar click Y bien, como podemos ver aquí pues ella maneja el Mecha Bailarina Que es una espadachín y es una piloto de ataque Como podemos ver la tenemos en su traje de baño Que es uno de los trajes que se ganan en los tesoros premium Y bueno, para este caso pues vamos a ver primero la información del piloto Como siempre lo hemos hecho con todas las pilotos Dice que su poder es de veinticuatro mil doscientos setenta y uno Tiene ataque de tres mil novecientos uno Defensa de ciento veintitrés HP de once mil trescientos siete Movilidad setenta y cinco Precisión tres mil novecientos noventa y dos Suerte de trescientos cincuenta Radio de crítica al treinta y tres por ciento Y daño crítico de ciento treinta por ciento Vamos a aumentar un poco la capacidad de nuestro piloto Promoviendola Tenemos bastantes medallas Y con esto está en cuatro estrellas Y podemos convertir Las veinticuatro que nos faltan Para poder subirla a cinco estrellas Nos va a costar quinientos mil de oro Pero no importa Y bien, como podemos ver Aquí el poder subió bastante Recordemos que las estrellas suben los stats Y bien, vamos a ver los niveles de efecto En este caso solamente tenemos hasta el nivel cinco Y no tenemos ningún otro tesoro para dar Así que en tier uno tiene dieciocho años Y nos da movilidad de seis Fecha de nacimiento doce de mayo Y nos da cuarenta El tier tres nos dice su tipo de sangre que es O Y nos da movilidad de ocho El tier cuatro que nos da Estatura y peso Que es uno sesenta y uno Y cuarenta y ocho kilos Está muy ligero Y nos da un ataque de trescientos Y sus medidas Que ya sabemos que son busto, cintura y cadera Y están en pulgadas Son treinta, veintiuno, treinta y uno Y nos da una precisión de trescientos En el tab de costumes Pues tenemos su traje por default Recordemos que según su historia Creo que es peruana Y bueno, vamos a dejarlo en su traje de baño Que es Woman at the Beach Mujer en la playa Y para este caso pues regresamos al menú unidad Donde vamos a empezar a describir sus habilidades En este caso pues tenemos la primera habilidad Que es Chest Vulcan Igual en nivel cincuenta y ocho No hemos subido sus habilidades de nivel Y nos dice que Abre el compartimiento del pecho Y ataca a un solo enemigo Con sus ametralladoras Vulcan Efecto, ciento veinte por ciento de daño De ataque más Cinco mil cuatrocientos quince de bonus Este cinco mil como saben Es el bonus que da por el nivel de la habilidad Ataca a un solo enemigo Básicamente al que sea que se encuentre Justo enfrente de ella Y la siguiente habilidad es Dance of Sword o Baile de las Espadas Que está en máximo nivel Y su efecto nos dice que Baila con sus dos espadas Para provocar daño al enemigo Con la mayor HP De efecto, trescientos veinte por ciento De daño de ataque Más cien por ciento de probabilidad De reducir la defensa en cuarenta por ciento Durante un turno Es decir, a partir de donde ataque En el siguiente turno Y su bonus por el nivel Es de ocho mil noventa y cuatro Bonus de daño Y pasamos con la siguiente Que es Baile del Silencio Dance of Silence Que dice que arroja Las dos espadas al enemigo Con el HP más bajo Su efecto es que provoca Trecientos cincuenta por ciento Daño de ataque Más veinte por ciento De probabilidad De silenciar al enemigo Durante un turno Su bonus es de cinco mil Trescientos setenta y seis De daño Entonces si no destruye La unidad La puede ralentizar Y por último Tenemos su última habilidad Danza of Flame O danza del fuego Que como pueden ver Es una habilidad Que afecta a todo su equipo Que dice que Ejecuta un baile Que aumenta Todas las habilidades De las unidades Amigas Cuando su HP Está por debajo Del 30% Efecto Incrementa El SP De las unidades Aliadas hasta que La batalla termine Tiene un cien por ciento De probabilidad De incrementar Todo el ataque De las unidades Por cuarenta por ciento Hasta que la batalla Ya se termine Y incrementa El SP En 2.104 puntos Recordemos que Esto afecta A todos los A todas las unidades Aliadas Y bueno Vamos a salir Salimos Y vamos a buscar Un mapa del mundo Para probarla en combate Recuerden que Ahorita ya subió Cinco estrellas Bueno La subimos a cinco estrellas Y nos falta Funtar 250 Para tener las seis Ok Y vamos Al mapa del mundo Y vamos A seleccionar Una de las regiones Que sería Yangaya Probablemente Y lo vamos A colocar Contra Algunos jefes finales En este caso Contra el 415 Preparamos la batalla Y utilizamos Z-Team Para quitar A Tsubasa Y colocar a Silvia En este caso Como siempre Va a estar en el centro Y esperemos Que sobreviva Porque son Tres oleadas E iniciamos El combate Quitamos el X2 Y comienza La batalla Ok Aquí utiliza Su ataque Vulcan Y parece que Está recibiendo Bastante daño De los enemigos Esperemos que sobreviva No vamos A activar Vulcan Todavía Bien Danza Del silencio Como pueden ver Aventó Sus dos espadas Y otra vez El ataque Vulcan Aquí vamos A utilizar Su ultimate Para atacar Para atacar Para atacar Esa cantidad De defensa Bien Parece que tienen Una excelente Inversión de combate Esperemos que Esos rayos Laser No la silencien Muy bien Ataque De las espadas Y vulcan Perfecto Vamos a tratar De no activar Ultimate A ver A ver Si puede Cubar Sus habilidades Más Vaya La durmieron Oh no Parece que La van a derrotar Vaya Perdimos Ok Parece ser Que Se encuentran Un enemigos Bastante Poderosos Que la durmieron Por varios Turnos Regresamos Al mapa Del mundo Y vamos A intentar Que acabe Una oleada Con enemigos Un poco Más Débiles Vamos Vamos A seleccionar El 4 9 Preparamos Y vemos Cuantas oleadas Son Son dos oleadas Pero todas Completamente Llenas de enemigos Confirmamos Y esperamos Que cargue Bien Comienza El combate Recordemos Que el equipo Con la mayor Movilidad Ataca Primero En este caso Ellos Utilizamos Ultimate Como pueden ver En el fondo Tiene banderas Latinoamericanas Muy bien Atacó Con un buen Critical Activamos Ultimate Otra vez Y activa Y activa Ataque Volkan Perfecto Y en la segunda Oleada Tenemos unidades Que pueden dormir Al oponente Bien Activamos Ultimate Otra vez Ese baile Ese baile De las esposas Es hermoso Ese baile de las esposas Y muy bien Para este caso No puede subir De nivel Máximo Porque ya la tenemos Al máximo Del 62 Y para esta ocasión Vamos a regresar A la base De habilidades Y bueno Nos vemos En el siguiente Gameplay Bye